El Ceremia de Energía de la región del Maule, Vicente Maríncovich, realizó un balance de la actual situación energética en nuestro país. Energía es un sector de la economía de nuestro país que se encontró con un gran letargo. Nosotros al asumir el gobierno encontramos el costo de energía más alto en Sudamérica, encontramos un sector deprimido con mucha falta de inversiones y con una cosa en común en todas las regiones de nuestro país, que es que el costo de la energía era una cosa que hacía prácticamente inviable el consumo. Hoy en día la energía está catalogada como el sector número uno en inversión extranjera, por sobre la minería, lo que hace aún más importante este ámbito, inversión que ha traído efectos considerables en equidad tarifaria. La región del Maule es catalogada como una de las zonas más importantes en relación al tema hídrico, por lo tanto muchas de las inversiones se destinan a esta localidad. Esta es una región que durante este periodo el gobierno va a tener en construcción 350 megas, que es más o menos aumentar su capacidad en un 20%. Eso es un hecho también histórico. Estos son proyectos novedosos. Nosotros en la región estamos acostumbrados a tener proyectos hídricos. Además de los proyectos hídricos que se trabajan en la región, se incluyen algunos de biomasa, fotovoltaicos, además de energía renovable no convencional. San Clemente es la ciudad pionera en nuestra región en materia de ahorro energético, disminuyendo notablemente su consumo y aportando energía al sistema interconectado. Partimos con la comuna piloto de recambio luminarias que fue San Clemente, 2.204 luminarias, y también fuimos la comuna que comenzó con la entrega de techos solares públicos, que son edificios consistoriales de Parral, de San Clemente y de Cauquenes. Para el próximo año se esperan nuevas rebajas en materia de costo energético, continuarán las capacitaciones en ahorro de energía y entrega de kits a las familias para que puedan enfrentar este nuevo año de la mejor manera posible.